Ahora tienen una ñoñería y no entienden. Julito se me fue de la casa por nada, por nada, señores. Vino Ronnie, el que era marido mío. Julito era el marido mío, pero Ronnie era el que era marido mío. Ronnie viene y me dice, mi amor, yo sé que ustedes no saben, Ronnie fue el que me hinchó los ojos, la ve hace como un año y medio. Los dos ojos que me los hinchó. Ustedes no se acuerdan que yo salí por la noticia con Ronnie que me hinchó los ojos. Bueno, pues Ronnie viene y me pide ayuda. Mi gente me dice, oye, amor, yo quiero que tú me dejes quedarme en tu casa porque estoy pasando necesidad, me hallaron robando y me botaron para afuera. Yo dije, ay, Dios mío, Ronnie, que me sentí triste con ese suceso que le había pasado a él, señores. Y le dije, sí, tú te puedes quedar aquí, tráete a los tres muchachos para que eso no hay problema. Julito nos mantiene a los tres. Bueno, Ronnie vino, se trajo a los tres muchachos, se trajo a una amiguita que tenía, yo no sé dónde la conoció, una muchacha como de 17, 18 años. Pero ella vino y como que se fue de una vez, ella viene a verse así, a comer o algo a la casa. Por eso se puso Julito Bravo, señores, porque Ronnie estaba malo y me dijo, corazón meca que si yo podía dormir con él. Julito se levantó al otro día y me halló a mí sin ropa porque yo no duermo con ropa. Sea con quien sea que yo duermo, yo no duermo con ropa. Julito parece como Ronnie amaneció gritando y tirando gritos ahí, yo también porque me dolió un poquito la cabeza. Parece que Julito pensó algo mal. Parece que Julito pensó algo mal. ¿Tú me entiendes? Y como le digo, mi gente, él se puso a estar pensando cosas que no eran. Agarró y se fue porque me vio a mí sin ropa y a Julito también al otro día. No ha querido volver. Yo te estoy pidiendo, oye, Ronnie, a ningún hombre yo le voy a pedir que venga porque yo no tengo falta de hombre. Yo estoy demasiado buena. Y tú sí tienes que saber que tú tienes un tronco de mujer. Un tronco de mujer es que tú tienes. Un tronco de mujer, oíste. Y te lo digo en serio. Si tú no vienes hoy, mira, ahí está Roña Acotado, el pobre muestro de la hambre. Con una depresión, no ha comido desde que tú te fuiste triste. Porque tú, ella es amigo tuyo. Ella es amigo tuyo. Tú no puedes ponerte en esos celos. Ese hombre no duerme anoche. Yo tuve que dormir con ella. El pobre no duerme anoche gritando, tirando vaina. No me dejo dormir tampoco, amigo. Estoy de Macra, vale. No me dejo dormir tampoco, Ronnie. Trata de venir, Julito. Trae tres libres de queso. Y trae pie de panes y un biligui. Para yo ver si despierta a Ronnie, que está muerto el hambre. Ese hombre no duerme anoche. Yo tuve que dormir con él, el pobre Julito. Y con placer, porque es que él está desanimado desde que tú te fuiste. Tú sabes que estamos en necesidad, porque Ronnie no trabaja. Y se acabó la comida. Y saco de arroz que tú, vaina, que tú acabaste con los tres muchachos.